Servicio exclusivo de Mototaxi en Madrid. Los mejores pilotos con las motocicletas más seguras. A la tercera va la vencida. Quiero decir que espero que después del Comet Air Madrid y ahora Espanel, pues ya está bien de bromas. No puede continuar como están las cosas. De hecho, nosotros asistimos en Bruselas, como representantes de España, a la Federación Europea de Agencias de Llega y Turo Operadores y encima de la mesa hemos planteado ya varias veces el tema de la responsabilidad de las compañías aéreas. Las compañías aéreas, de hecho, no solamente en España, sino se han producido más cierres, más, no sé, recuerdo así a Búbote pronto, pues a Italia, a Sabena, por recordar algunos, cierran tranquilamente y no tienen ninguna responsabilidad. Automáticamente, pues el que compró el billete, tanto si lo compró una agencia de viajes, como si lo compró por internet, por donde usted quiera, se queda, pero vamos, en la indiferención total. ¿Por qué? Porque en la agencia de viajes, en muchos casos, ese dinero ya se lo entregó a la compañía aérea a través del sistema de pago que tiene IATA y luego hay que reclamarle a la compañera que, como está en un concurso de acreedores, ha pasado a mano judicial y ha entrado en la masa de concurso. Ese dinero es intocable y además el último, el que queda último en la lista para poder recuperar el dinero normalmente son los clientes. Hemos propuesto un fondo de garantía sencillo, práctico, que sería, por ejemplo, 0,20 céntimos de euro, 0,50. Como máximo, añadir al precio del billete y que con él se hiciera un fondo de garantía para, en el caso de una suspensión, una quiebra de compañía aérea, ahí hay un fondo controlado por la Asociación Europea de Agencias de Viajes y por IATA, la representante de las compañías aéreas, para que ese fondo se dedique exclusivamente a esto. Bien, nos encontramos con la oposición de las compañías aéreas. Dicen que sería contraproducente por, ¿cómo se llaman ellos? Porque el precio de mercado subiría, vamos a ver, a mí que no me cuenten que en la fluctuación de 20 céntimos de euro o 0,50 céntimos de euro puede una tarifa dejarla fuera de mercado. Pero bueno, en eso estamos, lo intentaremos al máximo. Nocturnidad y alevosía como mínimo, porque vamos, eso no se hace así. Yo entiendo que una compañía vaya mal, de hecho las compañías aéreas no están en unos momentos felices, quitando algunas de bajo costo, pero lo que ocurre es que debía de programarse para no hacer lo que ha hecho. O sea, si tenía claro que no iba a conseguir la unión con Qatar Airways o que la Generalitat Catalana no le iba a aportar la cantidad necesaria para mantenerse, para pagar el combustible, como dicen ellos, bueno, pues no sé, eso es un espacio de dos o tres semanas, se va anunciando, la gente ya por supuesto no compra Spanel y se va adecuando, incluso en mercados de Cuba, en las otras compañías aéreas para que suplan la falta. Quiero decir que en este caso, de verdad, que Spanel actúa francamente mal. Y en esto también voy a decir una cosa, en el tema de la responsabilidad, nosotros nos ofrecemos, y de hecho estamos colaborando con las uniones de consumidores para ir cogidos de la mano. Al fin y al cabo, los consumidores no son nuestros enemigos, todo lo contrario. Le pongo un caso muy sencillo. Primero, si usted me compró a mí un billete, usted, ¿verdad que vendrá a reclamarme el importe del billete porque usted no va a volar? Y cuando yo le diga que yo no le puedo devolver el dinero, porque el dinero no lo tengo yo, que lo tiene Yata, ¿qué me va a decir usted? De todo menos bonito, con toda seguridad. Bueno, pues las agencias de bebé a veces tienen que con su propio capital responder ante esto. Pero es que además hay un caso añadido más grave, y es que cuando hay un billete de avión, muchas veces no hay solamente un billete de avión, hay un alojamiento en hoteles, hay unos traslados, hay unas excursiones, hay unas entradas para... Se pierde todo. Se pierde todo. ¿Y quién se hace responsable? La compañía aérea en absoluto. Bueno, como decía hace un momento, el receptivo parece ser que va a seguir creciendo, y sobre todo va a seguir creciendo en un factor importantísimo, que es el tema de los ingresos. Como he comentado más de una vez, yo considero más importante el tema del incremento de los ingresos que el tema del incremento del número de pasajeros, aunque a veces va relacionado, pero a otras veces no va relacionado. Eso, gracias a la desgracia de otros países, estamos teniendo un par de años buenos, me estoy refiriendo, lógicamente, como ustedes saben, a los países de norte de África. Pero, claro, eso también es un desafío para los empresarios españoles y, concretamente, fundamentalmente para los hosteleros y hoteleros. Tenemos una situación magnífica, muy buena, la verdad es que es muy buena, pero, claro, tenemos que cuidar, tenemos que cuidar porque no podemos matar la gallina de los huevos de oro. Esto, más pronto o más tarde, se va a solucionar. Quiero que la gente va a volver a Tures, va a volver a Marruecos, va a volver a Egipto. Y, si no hemos hecho bien el trabajo, nos vamos a encontrar con que ese cliente que tenemos en este momento, que es un cliente, digamos, entre comillas, cautivo, ese cliente posiblemente pensará en elegir otro destino. Entonces, hay que tener relación calidad-precio y, sobre todo, no sé, tener imaginación e invento para que los productos se lleven valor añadido. Bueno, vamos a ver, yo sí sé que estamos a través de un momento muy, muy delicado y parece ser que lo fuerte, un falta para que haya algo fuerte. Los incentivos fiscales, bueno, pues serían buenos para el sector. Pero, bueno, si hay que pasar una temporada para sin temporada, sin ellos, pues no habrá más remedio. Pero lo que sí que es importante es que el IVA no se incremente. De hecho, se decía durante mucho tiempo que se iba a reducir el tipo de IVA en turismo, pero, al final, no se ha reducido el turismo y parece ser que se mantiene por el momento. Si se incrementara el IVA, sí que eso sería un perjuicio para el turismo receptivo. Tengan en cuenta que estamos hablando de zonas sobre todo, me refiero al turismo de sol y playa, que es donde estamos muy fuertes, aunque luego ya va ganando tiempo, puesto el turismo urbano, turismo cultural, eso, gastronómico incluso, musical, como usted quiera pensar, va ganando enteros. Y entonces, un incremento de dos puntos o tres puntos en el IVA, como se pueda producir, en el precio diario de un hotel de sol y playa, que ustedes sabrán que son precios que cuando uno los ve no se los cree, pues puede dejarte fuera de mercado. O sea que el IVA, yo creo que no hay que... Se ha pedido incluso el IVA reducido, como en otros países que hay, pero bueno, con la que está cayendo, nos conformamos con que el IVA no se incremente. Bueno, de alguna forma he hablado, y he indicado antes, el turismo gastronómico, el turismo cultural, este... hay fórmulas. Por ejemplo, una fórmula que en España no funcionaría, en algunas partes de España, creo que, sobre todo, creo que algo en Canarias y algo en Baleares, es el todo añadido, pero todo incluido, que ya saben cómo funciona. Bueno, eso, cuando se hace, ustedes lo conocen fundamentalmente en la zona del Caribe. Y en la zona del Caribe, la Pulserita, y viene, y está claro, porque usted, si no está en el resor turístico, ¿a dónde va? Es que no hay nada alrededor. No hay nada alrededor. Si usted eso lo hace en una ciudad como Benidorm, por poner un ejemplo, o si quiere usted, pues en plan, en la Costa Brava, se encontraría con que se cargaría todo lo de alrededor, de todos los negocios de la hostelería que hubieran alrededor, lógicamente. Entonces, ¿qué tenemos que dar? Primero, unos servicios que tenemos claramente diferenciados a favor nuestro, como es la seguridad, como son las infraestructuras, como es la sanidad, también es un elemento importantísimo. Luego, tenemos que empezar a darnos cuenta, porque durante unos años, durante unos años después del 75, en España se empezó a circular de que no podíamos ser un país de camareros, como si lo de ser camarero era una cosa deligrante. Oye, usted, un camarero es un profesional, ni más ni menos. Ahí pasó, y por no hacerlo largo, ahí pasó todo el boom de la construcción, que se fueron del turismo a la construcción, luego ir y vuelta, eso sería muy largo. Bien, usted tiene que dar, primero, un servicio, una relación calidad-precio, fundamentalmente. Usted va a ser más caro, ya puede dar las puertas que quiera. Usted va a ser más caro que Túnez, más caro que Marruecos, más caro que Egipto, más caro que Turquía, y por supuesto, más caro incluso que la zona de Croacia. Pero, y usted da la relación calidad-precio. Si usted, además, ese valor añadido que le estoy dando, que puede ser desde, como he dicho, conciertos musicales, actividades deportivas, un factor que no hemos usado aún fuertemente, turismo náutico, puertos deportivos, ya sé que hay un problema ahí, a veces, de si se deben de hacer, no se deben de hacer, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, Turquía. Turquía tiene una gran cantidad de puertos deportivos y sabe cuál es su mercado, sabe dónde son los barcos alemanes. Los alemanes están llevando sus barcos a Turquía, luego vuelan con una compañía de estas de la que sea, o incluso no hace falta que sea Locos, pero que las compañías de línea regular, como Luján, están haciendo tarifas muy similares, ¿no? Lo de Locos nos llevaría a una discusión muy larga, porque yo le diría a favor y en contra del tema. Entonces, tenemos que, y sobre todo, la profesionalidad. O sea, nosotros hace 30 años, nos perdonaban que un camarero sirviendo al hombre se le cayese un plato, porque además, ¿sabe lo que éramos? Éramos españoles, toreros, guardias civiles y cosas por el estilo. No, hoy en día somos europeos. Eso ya no nos lo perdonan. En cambio, y lo digo con todo respeto del mundo, ¿eh? En cambio, pues en Marruecos, en Túnez, ¿y qué vamos a hacer? El chico ha tropezado, se ha caído, y no pasa nada. Bueno, pues nosotros ya hemos pasado la mayoría de edad.